Muy buenas amiguitos de internet, ¿cómo estamos? Estamos aquí en YouTube dándole a Alan Wake 2 Vamos a continuar la serie por donde la dejamos Que fue aquí cuando pudimos intercalar entre un personaje y otro Podría alterar entre personajes, ¿no? Ahora si no me equivoco Sí, ya quiero dejar Bienvenidos, me alegro veros Nuestro invitado es Alan Wake Había vuelto y podía Cantamos Sabía cómo funcionaba, podía tomar el control, no más sorpresas Con qué demonios lucha en la oscuridad de la noche Junto a nuestra banda, los divinos All Gods of Asgard Tenemos un tema especial hoy Se llama Heraldo de la oscuridad Aunque a esta sección la llamo La historia del viaje de Alan Wake El musical Hacemos lo mismo de siempre, charlar Pero en el tiempo de hablar Contamos Vamos a cantar, ¿no? Qué guapo tío esto, ¿eh? 6, Alan Wake 2 Participar en los sorteitos, ¿vale? Con los comentarios de YouTube Comentar en los vídeos Suscríbete, activa la campanita De toda esa vaina Oh ¿Qué guapo tío esto? From what I've gathered You grew up nice and sheltered With mama's pretty stories And you're all made of furies And mama gave me a magic clicker Well, yes, I think it's true and fair to say And you're all made to the beginning And let's see Beбised We fell Break You're all made of people You're all made ofmates Depth We're the two reated We're all ready We're когда We're here Go You're Bl pent Oui We're ready ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Otra vez para allá? ¿Y ahora qué? No entiendo, lo estoy haciendo bien, ¿no? Bright Falls Se está desplazando esto, ¿no? Es como que está reconstruyendo la escena en plan teatral, ¿sabes? Está reconstruyendo lo que pasa en el juego en plan teatral Está guapo, pero me rayo cuando me pierdo, tío Y el juego te irá, está todo oscuro porque el juego te va guiando en NGI Me cato bien Ese me cato bien, tío Still he's a torchbearer And it couldn't be much clearer A war meets its warrior, true and right The darkness within him How her hostage I've seen her drowning What has saved her from the darkness of the land Is her life So many champions of life I'll show you the hero of your name Lost in heaven and denied Drive them deep to the surface dissolve strum wandering Furry A machine ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Use this. Gracias. No quiero pegarme. No quiero enamizarme con nadie. ¿Dónde la luz? Bueno, me he terminado una partecilla. ¿Dónde la luz? ¿Dónde la luz?